saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día victoria del real madrid femenino 2 a 1 frente al valencia en un partido que podríamos catalogar como eficiente quizás porque obviamente no fue sobresaliente a nivel futbolístico pero en el cómputo global fuimos superior mejor que un valencia que se nota que este año va a sufrir porque tiene bastantes limitaciones de calidad y eso que nos puso en aprietos al final del partido en un encuentro que dominamos por momentos donde había novedades importantes en el once con la vuelta de marito roz y de esther gonzález otra vez con tres centrales con la novedad de lucia rodríguez en ese puesto de central derecha y que la verdad pues el tempo y el dominio lo tuvimos prácticamente marcado claudia zornoza también marcando las operaciones grandísimos pases de claudia a esther gonzález tanto en el primer tanto como el segundo tiene una zurda realmente espectacular la razón rosa que tiene momentos mejores o peores en la temporada pero que ha tenido que hacer un gran sobreesfuerzo porque ha tenido que jugar todo por las lesiones que se han dado en la medular madridista y sobre todo también por supuesto lo dicho esther con ese doblete haciendo un partido súper completo como siempre trabajando aportando en el apoyo con balón pero sin balón como siempre con ese colmillo con ese trabajo que a veces es un tanto intangible pero lo dicho clave con los goles pero también en el trabajo y en los esfuerzos donde nunca se arruga la andaluza defensivamente en líneas generales estuvimos bien alguna situación de contra del valencia que encontraba espacios alguna vez en nuestra zona lateral pero bueno a ellas les falta esa precisión y donde realmente nos hicieron daños en esa jugada de melín gerard donde no está del todo afortunada donde luego sí que para una de las acciones de del ataque del valencia pero finalmente nos marcaron gol tras ir 2 a 0 y ahí ya nos pusimos un poco nerviosos y es normal porque este real madrid de avizaznar obviamente no te ofrece unas garantías extraordinarias con el marcador a favor ya lo hemos visto esta temporada entonces claro nos cuesta cerrar los partidos los cambios otra vez un poquito tarde por ejemplo la entrada de moler bien en el cambio de terabelleira que volvió a rodar con minutos que entró por una lorena navarro que para mí en ataque fue la peor del equipo juntada y cari y parecía que con tres centrocampistas íbamos a controlar más más el valor más lo que es el ritmo de juego y lo dicho francamente nos costó nos costó cerrar el encuentro lo dicho al final te quedas con los tres puntos porque tienes que sacar triunfos como sea en un partido incómodo por la lluvia para los dos equipos ante un valencia que va a estar ahí peleando por no bajar sinceramente a poco que uno vea fútbol femenino de la primera libertad este año ve que el valencia es un equipo que le va a costar porque en ataque le falta punch y nada a pensar en nuestra próxima parada que va a ser frente al rayo vallecano a seguir recuperando jugadoras ya hemos visto que maite ha estado bastante bien este era estado muy bien ha vuelto teresa valleira sensaciones buenas vamos otra vez recuperando a gente para la causa y otras cuadras también que iremos recuperando tres puntos liderados por ese dúo de clave de zorroza y esther gonzález que marcaron tendencia clara en un partido donde fuimos mejores sin grandes alardes pero tres puntos importantísimos tras la debacle ante el sevilla ya 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 ya